Hola muy buenas amiguitos y viciosos de la plata. Aquí estamos hoy con un par de monedas que os voy a enseñar que son de la casa Konsko. Konsko es la casa de moneda de timbre coreana y os voy a mostrar directamente la colección que os quiero enseñar. La primera de las dos colecciones que os quiero enseñar. Esta es la Cissing. Coreana del año 2017 lanza esta colección que como sabéis consta de 12 monedas. Las colecciones lunares siempre son 12 unidades que corresponden cada año con un animal según la mitología del calendario chino. Cada año está protegido y representa un animal. Después de ese ciclo de 12 se repite. Comentaros que esto en primer lugar no son monedas. Después os enseño una en detalle. Os comento los detalles de la moneda y os comento también los detalles en sí de la colección y demás. Os voy a pasar a enseñar una por una las cinco unidades que hay hasta hoy y la quinta que es la del año la más reciente que es el año pasado. Aunque se lanza sedita en el 2022 pues nos paramos un poco a verla. Como podéis ver aquí tenéis el Gallus. La primera edición de esta moneda que parte en el 2017 con el Gallus. Aquí tenemos el Canis gallo perro 2018 perro. 2019 escrofa cerdo 2020 la ratus la rata y 2021 que vamos a ver en detalle. Después el Ox o Taurus en este caso para ellos es el Toro. Aquí tenemos la escrofa que esta es una variable es una variante de esta que no sé por qué la tengo pero bueno pasó por mis manos me la quedé y bueno aquí está pero no suelo coger variantes precisamente un año lunar tampoco me parece un poco ridículo pero bueno esto que pasó por las manos te gusta y te la quedas. Esto que hay al lado simplemente es otra colección que tengo dos. Ya sabéis tengo dos niñas una colección para cada una que esto es un legado. Os comento ahora en detalle con la pieza que vamos a ver con la Taurus la última que hemos visto. Como os decía está esta pieza que os muestro un poco más en detalle sale el 31 de enero de este año 2021 aunque corresponde al 2021. Bueno el grabado es precioso. Esta moneda para mí fue la principal causa de que se rompiese la maldición entre los coleccionistas de plata de lo que es moneda y lo que algunos llaman medalla o ronda. ¿Qué diferencia hay entre moneda y medalla o ronda? Pues básicamente el valor facial. La gente piensa que la moneda de Corea es un clay y no es cierto. Un clay significa una arcilla. Simplemente que es como se hacían antiguamente las pues básicamente lo que era la metalurgia. Se hacía sobre arcilla. Se hacía sobre arcilla los escudos, las armas y las armaduras. Y se denomina un clay pero en realidad esto no es una moneda con valor facial, con valor de circulación de mercado. Sería del género que voy a decir que dos dólares una moneda de Australia es un valor de mercado pero sí que realmente es un valor facial. Es un valor que un tonto podría ir a una tienda a comprar con dos dólares de plata o algo. Sería un poco, digo un tonto porque el valor del metal es mucho mayor pero bueno hay de toda la viña el señor y podrías comprar algo porque sería de circulación legal. Sin embargo un clay no es la moneda de Corea. No es la moneda oficial de Corea. Un clay significa simplemente una arcilla en relación como os digo a cómo se hacían. Bueno como podéis ver ya aquí os demuestro ya en el reverso pues como veis es en el 2021 como os decía la pureza de siempre de 999 plata pura en república de Corea. Un clay de valor facial como os digo es simplemente algo simbólico no tiene valor facial. Dentro de este pequeño circulito se ve AG 999 bueno ya sabéis un poco una marca de agua de la pieza y siempre vienen con este reverso que es el escudo de armas de esta colección que ha elegido Corea. Y aquí vemos la casa oficial de Consco. Estos guerreros que podéis ver aquí son guerreros son guerreros mitológicos de la mitología coreana. Aprovechan esta imagen icónica del guerrero para generar los CISING como generan también veremos después los CHIWO. Y son simplemente pues son guerreros mitológicos. Son guerreros de la época que bueno son exaltados en leyendas en bueno leyendas de la época canciones y cantares y demás y bueno los llevan a la moneda como como representación de su país. Esta moneda como os digo rompió rompió la maldición la 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 carencia de los numismáticos a no querer medallas o rondas porque a mi modo de ver vamos rompió también con 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 estos grabados rompió el mercado. Esto es una esto teóricamente es una BU. Este grabado este cuidado es realmente es una BU es una moneda de circulación brillando un circular es una moneda teóricamente brillante y no circulada pero es una moneda de gama baja teórica. Claro esto en el año 2017 y en el 16 cuando salió más todavía cuando salió el CHIWO dejó por tierra cualquier tipo de grabado de colección tradicional y eso también lo aprovechó vio esa ventana estados unidos para para grabar monedas mucho más de 100 mucho más decentes o en este caso medallas sin valor facial y meterse en el mercado de la plata. Fue un muy buen año para la entrada de este tipo de medalla dentro del mercado numismático por llamarlo de alguna forma si hasta ahora era un tabú como era un tabú uno de esto es simplemente una chapa no cuidado que las chapas al final ganaron en la calidad y en la revalorización a las monedas a mí me da igual que la moneda venga bajo la marca y gama de la señora deficiente mental esa británica que venga con su escudo y venga con dos dólares que venga la plata como tiene que venir. La gente más joven no tuvo los mismos prejuicios que la gente mayor de la numismática y bueno así rompieron el mercado devalorizándose mucho más incluso que las monedas de valor con valor facial y de circulación normal no digo ni que sea ni mejor ni peor digo que si está bien hecho a mí qué más me da que un clay sea una arcilla o que ponga aquí dos dólares coreanos me da igual es que me la suda y aquí tenéis quinta edición comentaros que estas colecciones tienen un diámetro de 40 milímetros son 31 con 10 gramos de plata pura 31 105 como siempre una onza es lo que es 31 103 105 gramos de plata pura como os comentaba es del año 2021 aunque esté editada en el año 2022 y la tirada de esta colección la primera unidad creo que eran 13.000 unidades si eran 13.000 unidades la la gallos sin embargo esa colección que hoy en día es de 20.000 unidades como veis ya os lo dejo por última vez último detalle podéis ver los tipos de relieve las profundidades en función de la cercanía lejanía del guerrero y los fondos son una auténtica maravilla bueno pues espero que os haya gustado os traigo enseguida la segunda colección de consco que vale la pena ver creo también y vale la pena recrearse en ella